Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos con una empresa de la localidad de Roberts, provincia de Buenos Aires, dedicada al muestreo y análisis de suelos, quienes se encontraban en plena labor de extracción de muestras en el campo de uno de sus clientes. Con ellos, conversamos sobre la importancia y utilidad de la realización de muestras previas a la campaña de siembra, además del cuidado que se debe procurar tanto en la extracción como en la conservación de las mismas. Hola, soy el ingeniero agrónomo Pedro Telechea, socio de la empresa Consultora Oeste, de Roberts, partido de Lincoln. Junto con mi socio Martín Luzi, prestamos distintos tipos de servicios agropecuarios. Fundamentalmente la empresa se basa en dos pilares. Uno es el laboratorio como análisis agropecuario y otro es el seguimiento de cultivo y asesoramiento en general. Dentro del laboratorio de análisis agropecuarios, realizamos distintos tipos de análisis de suelos, semillas, aguas, plantas, con diagnóstico de fertilidad. En el caso de suelos o en el caso de cualquier otro tipo de análisis, con su respectivo diagnóstico y también prestamos servicios especiales como muestreo a campo. Bueno, el muestreo de suelos es un aspecto clave, muy importante en la producción. Fundamentalmente porque tiene en el análisis de suelo, creo que el muestreo tiene un 50% del peso del valor del análisis, porque haciendo un muestreo correcto de suelos, se puede evitar cierta variabilidad que hay en los distintos nutrientes que podemos evaluar. Para ello, en un muestreo convencional de suelos, se puede hacer un muestreo sistemático o al azar, teniendo en cuenta los distintos ambientes, ya me refiero topográficamente al relieve, se puede hacer por loma, media loma, bajo, o si estamos en una situación de relieve parejo, se puede hacer un muestreo teniendo en cuenta la superficie, divisiones por superficie o por manejo o por lote según ambiente. Desde el punto de vista de la toma de muestras, las muestras se sacan una muestra, un ambiente o un lote no mayor a 50 hectáreas. Eso nos permite poder tener una alta representatividad del lote y a su vez, a partir de ahí, tomar un adecuado número de submuestras que van a complejar, a contemplar la cantidad de la muestra compuesta de suelos. Bueno, para el muestreo de suelos, generalmente se determinan distintos tipos de análisis, para los cuales algunos nutrientes tienen que tener distintas precauciones en la toma de muestra. Por ejemplo, los análisis para determinar nitrógeno, hay que conservar la muestra en frío, inmediatamente después del muestreo. Se pone la muestra en frío para que se conserve y llegue entre una temperatura adecuada, entre 4 y 8 grados, que no haya mineralización. Y en el caso de otros nutrientes, como por ejemplo el fósforo, hay que tener en cuenta fundamentalmente lo que hablaba hace un ratito de las fertilizaciones anteriores o los distintos niveles, o los distintos lugares, perdón, de variantes de fertilidad que puede llegar a tener el lote. También es importante en la toma de muestras, depende la movilidad del nutriente, la profundidad a la que se va a realizar el muestreo. En el caso de, por ejemplo, el fósforo, las determinaciones más importantes se hacen de 0 a 20 centímetros de profundidad. Y en el caso de otros nutrientes móviles, como el nitrógeno, se hacen hasta 60 centímetros de profundidad en estratos de 0 a 20, 20 a 40 y 40 a 60. Bueno, la cantidad de submuestra que hay que tomar para que sea un análisis estadísticamente significativo y representativo del lote en cuestión, sería aproximadamente, si como ejemplo tomamos un lote de 50 hectáreas, no mayor, con una o dos muestras por hectárea, digamos, independientemente del tipo de muestreo que pueda yo realizar, puedo tener un ajuste eficiente y un cierto grado de certeza sobre el valor que me va a dar el análisis de suelo. El productor que contrate este tipo de servicios, el beneficio que tiene es la productividad y ganar eficiencia, digamos, en el buen dato que me puede dar, no solamente esta herramienta, sino también, la base está en la caracterización de ambientes, que bueno, hay distintas formas de hacerlo, mediante imágenes satelitales, mapa de rindes y otras variantes que podemos llegar a tener, se caracterizan los ambientes, se realiza una ambientación previa y ahí vamos al lote nosotros a tomar las muestras de suelo por ambientes. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com. Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.